Te voy a echar un polvo, que te vas a quedar dando vueltas. ¡Le dijo el detergente a la lavadora! ¡El heladero! ¡El heladero! ¡Heladero, heladero! ¡Dime, niña! ¿Tienes helados de 50 céntimos? ¿Sí? ¿Y cuánto cuestan? Ok, Google. Sonido de un pedo. Así suena un pedo. ¿A eso le llamas tú un pedo? Vas a ver. Si comes daritos, te pican los mosquitos en el pito. Así que no comas mierda de esa si no quieres tener granos en el cipote. Si bebes falta, te joderás la garganta. Así que no bebas mierda de esa o se te quedará la voz como la nunca me quedó. Oye, ¿esto qué es? Eso es una granada. ¿Una granada? Hola, tiktokcímicos de cielo. Vengo con un dato bastante perturbador. ¿Tu cara? No, hablo en serio. Resulta que en este envase he leído lo siguiente. Por favor, no tires el producto al váter. Podría llegar a ríos y playas. Entonces, ¿cuándo hacemos? ¿Se va al río o a la playa? Resumiendo, que cuando nos bañamos en un río o una playa, estamos nadando en un montón de... ¡Papá! ¿Qué pasa, hijo? Que debajo de mi cama hay un monstruo. Muy feo y peludo y con unos cientes muy grandes. No te preocupes, hijo. Es que guardé un espejo ahí debajo y lo que has visto es tu reflejo. Hola, tócinicos de cielo. Bueno, tengo aquí una cosa que no sabía si enseñar aquí en el TikTok. Porque es algo, pues que... que si apuntas a alguien y aprietas, pues lo dejas seco. Vamos. Entonces no sabía si era apropiado sacar esto en el TikTok. Pero bueno, lo voy a enseñar. Estoy solteroski, por si te gustoski. Pero ¿cómo no vas a estar solteroski con esa cara? ¿Tú te has visto? Pero vamos a ver, que tú no espantas al miedo, espantas al pánico. Gustoski dice, ¿a quién? Tira, tira. Sí, vete, vete. Asustar a otra parte. Hola, tiktokcínicos de cielo. El otro día me recomendaron una página para conocer chicas. Total, que cuando llegué a casa, cogí el ordenador y me metí en esa página. Pero al entrar, me encontré con este mensaje. Para solteros exigentes. Así que una voz interior me dijo... ¿Tú cómo vas a ser exigente con esa cara? Total, que no me apunte. ¿Cómo voy a ser exigente con este careto? Hola, tiktokcínicos de cielo. El otro día vino mi madre hacia mí y me dijo... ¿Hace el favor de doblar la ropa? No me lo podía creer. Estaba pidiéndome doblar la ropa. Me encanta. Así que me puse a ello de inmediato. Hola, soy unos pantalones de chándal. Pues yo soy una camiseta. Porque me encanta el doblaje. Lo que no entiendo es que después de todo esto, mi madre me echó de casa. Hola, tiktokcínicos de cielo. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Vengo a montaros un pollo. Mirad. Un muslo por aquí. Un ala por allá. Y ya tenemos el pollo montado. Ahora que llega Halloween voy a daros un truco para conseguir calabazas gratis. Lo primero, hay que tener una cara como la mía o peor, que es ya demasiado. Lo segundo, salir a la calle y buscar chicas y decirles lo siguiente. Guapa, ¿quieres salir conmigo? ¡No! Guapa, ¿te apetezco? Contigo no, bicho. Bonica, ¿quieres ser mi novia? No, te toco ni con un palo. Y no veas la de calabazas que me han dado. Uf, se me hace tarde. Tengo que irme. Bueno, todavía me da tiempo a mirar una cosa rápida en el ordenador. ¡Cabo en mi vida!